TVO Informa, es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. El Senado sesionó este viernes y aprobó de manera unánime 39 votos a favor el proyecto que otorga bonos de cargo fiscal para apoyar a las micro y pequeñas empresas por la crisis generada por el COVID-19 y que incluye de manera explícita entre los beneficiados a las ferias libres. Con la PYME valora enormemente que hoy se hubiese destrabado esta complicación que había con las medidas PYME después de la votación que hubo en la Cámara de Diputados. Bueno, hoy patrocinó el Ejecutivo la llegada también de este bono a los microempresarios de las ferias libres. Por lo tanto, ahora solo queda la redacción del reglamento final y lo más importante, que empiece a llegar esta ayuda a las PYME que la necesitan con desesperación. Esencialmente, cuando aumentan las cuarentenas y toda la región metropolitana ya va a entrar a este sistema y no van a poder salir. Por lo tanto, estamos en una situación compleja. Tanto la llegada del IFE va a permitir hacer efectivamente la cuarentena y en el caso de los microempresarios poder también ir solucionando esos temas. Lo más importante, esto está todo dentro de un contexto, no son medidas aisladas, esperamos que cumplan el mejor efecto y lo más importante, que podamos superar esta pandemia. No hay mejor subsidio y ayuda para las PYME que no sea trabajar. Pero aumentar la cuarentena por la necesidad, no estamos diciendo que no se justifique, dejar un poco de lado las facilidades que habían con el pase verde disminuye la posibilidad de desplazarse, por lo tanto los taxis colectivos tendrán menos pasajeros, la locomoción, el transporte escolar también ve alejarse la posibilidad de poder trabajar normalmente y toda la economía nacionalmente se afecta, pero lo importante es superar la pandemia y en eso tenemos que poner empeño absolutamente todos. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.